¿Te has preguntado alguna vez cuál es el animal más rápido del mundo? ¿Qué velocidad es capaz de alcanzar? En este video te contaremos cuáles son los animales que más velocidad alcanzan en la naturaleza. Esto es un top 16 de los animales más veloces del planeta. Número 16 El Coyote Número 14 El Mio Su tamaño, que puede alcanzar los 2 metros y medio de longitud, y su peso de hasta 200 kilogramos no impiden que sea uno de los animales más rápidos del mundo. Puede llegar a los 80 kilómetros por hora. Con una tendencia para vivir gregariamente, es decir, formando rebaños de varios miles de ejemplares, el Mio tiene que ser así de rápido para escapar de los depredadores. Número 13 El León Se trata de una especie amenazada considerada como vulnerable, se cree que en los últimos 20 años su población se podría haber reducido hasta en un 50%. Dentro del listado de animales más rápidos son de los mejores cazadores, y alcanzan los 80,5 kilómetros por hora. Número 12 El Caballo Los caballos, usados comúnmente en la antigüedad como método de transporte para el hombre, pueden colocarse entre 75 y 88 kilómetros por hora. Siéndolos pura sangre ingleses la raza de caballos más rápida del mundo. Número 11 La Ardilla de las Carolinas Existen más de 200 especies de ardillas, pero es una raza en concreto que habita en Estados Unidos la más rápida de todas. Se trata de la Ardilla de las Carolinas, su nombre científico es Siurus carolinensis, y se puede desplazar hasta 90 kilómetros por hora. Número 10 El Tigre Siberiano El majestuoso e impresionante tigre de Amur puede llegar a alcanzar los 90 kilómetros por hora. Teniendo en cuenta la resistencia que ofrece la nieve y su gran tamaño, es una velocidad más que considerable para este gran felino. Número 9 El Berrendo Este antílope puede correr a unos 80 kilómetros por hora, lo que le convierte en el mamífero más rápido de Norteamérica. Sin embargo, su velocidad máxima registrada es de 98 kilómetros por hora. Por ello, es raro que esta especie muera presa de otro animal como los linces rojos o los coyotes. Número 8 La Libélula ¿Esperabas que un insecto pudiese entrar en esta lista y pudiese ser uno de los animales más veloces? Pues efectivamente, el vuelo promedio de este curioso insecto es de 25 kilómetros por hora, pero puede llegar a volar a 100 kilómetros por hora. ¿Asombroso, no? Número 7 El Colibrí Este pequeño pajarillo de preciosos y brillantes colores alcanza con gran facilidad los 100 kilómetros por hora en vuelo. Sus alas se mueven tan rápido que la única forma de que detectemos su movimiento es a cámara lenta. Número 6 El Pez Espada Esta especie también es uno de los animales más rápidos del mundo. Tiene un aspecto similar al del pez vela por su característico hocico puntiagudo. Sin embargo, aunque un ejemplar normal mide entre 2 y 3 metros y tiene un peso de alrededor de 120 kilogramos, hay ejemplares que pueden llegar a superar los 4 metros de longitud y los 500 kilogramos de peso. Lo que sí tienen en común es la velocidad que pueden alcanzar de 100 kilómetros por hora. Número 5 El Pez Vela ¿Creías que la velocidad era solo cosa de los animales terrestres? Pues te sorprenderá saber que este pez está prácticamente al mismo nivel que el guepardo, pudiendo nadar a 110 kilómetros por hora. El pez vela mide alrededor de 3 metros de largo y pesa más de 100 kilogramos. Es considerada una de las especies más elegantes que viven en los mares por su tamaño y por la característica forma de vela de su aleta superior, además de su hocico alargado y afilado. Número 4 El Tiburón Maco Uno de los depredadores más peligrosos de los océanos es también uno de los animales que más velocidad pueden alcanzar, llegando a los 124 kilómetros por hora. Número 3 El Guepardo, Chita Con una velocidad superior a los 120 kilómetros por hora, el guepardo ocupa el tercer lugar en la lista de los animales más rápidos del planeta. Además, puede alcanzarla en muy pocos metros. Uno de los grandes felinos más hermosos, con un pelaje moteado único y un cuerpo atlético. Este depredador, además, tiene un buen sentido de la vista y el olfato que, junto a su velocidad, lo convierten en infalible a la hora de acechar y cazar a sus presas. Número 2 El Vencejo Esta otra ave parecida a la golondrina vuela a una velocidad de entre 170 y 200 kilómetros por hora. Estas especies pasan la mayor parte de su vida volando, solo se posan para poner huevos, incubarlos y criar a sus polluelos. Lo que quiere decir que se alimentan, se reproducen y duermen en el aire. Y en la posición número 1 tenemos el halcón peregrino, son muy reconocidos por sus increíbles habilidades de vuelo y de caza. Se conocen más de 40 especies de halcones de diferentes tamaños, entre 25 hasta 60 centímetros de altura. La característica más relevante son sus alas puntiagudas que permiten al ave cambiar de dirección con mucha rapidez. Esta preciosa ave vuela a casi 100 kilómetros por hora en vuelo normal pero, ojo, puede llegar a alcanzar los 360 kilómetros por hora en picada para capturar a su presa, convirtiéndose de esta forma en el animal más veloz del planeta.